La sanción fue proferida por la Contraloría General de la Nación en su seccional Cúcuta por el contrato 020 del 2009 para el manejo de la base de datos de la Secretaría de Tránsito de Cúcuta, en el que se encuentran implicados Martín Ricardo Rincón, secretario de Tránsito en la Administración de María Eugenia Riascos entre enero y abril del 2009, Jorge Anaya Tarazona, en el mismo cargo en el periodo de enero a diciembre del 2008, en grado de interventor del contrato Nelson Lang Álvarez, así como los ingenieros Gustavo Palacios y Andrea Isabel Durán. Según la Contraloría, y tras un proceso de investigación y auditoría que duró dos años, se comprobó que entre 2009 y 2010, mediante el contrato de duración de diez meses y medio, desde la base de datos de la Secretaría de Tránsito Municipal se manipularon los códigos de 1.068 comparendos de tránsito, en los que se cambió deliberadamente el código de las infracciones, reduciéndose las multas y sus valores a unos menores. Por ejemplo, quien fuera sancionado por conducir bajo el efecto del licor se cambiaría su multa al Código 6, que sanciona al tener una luz defectuosa. Estas acciones realizadas bajo el conocimiento y consentimiento de los implicados, en cabeza de Martín Ricardo Rincón y Jorge Anaya Tarazona, redujo los ingresos de la Secretaría en 278 millones de pesos, los cuales ahora, como sanción, tendrán que ser solventados por los mismos de la siguiente manera. Jorge Anaya Tarazona deberá pagar 178 millones 430 mil 26 pesos. Martín Ricardo Rincón deberá pagar 25 millones 457 mil 672 pesos. Jorge Anaya Tarazona y Gustavo Palacios, de manera solidaria, tendrán que pagar 39 millones 543 mil 968 pesos. Por su parte, Nelson Lang y Andrea Durán pagarán solidariamente 35 millones 456 mil 509 pesos. El expediente de este proceso y la sanción ya fueron ejecutoriados por la Contraloría de Cúcuta con fecha de 1 de noviembre del 2013 y los dineros deberán ser cancelados al término de un mes. De lo contrario, los sancionados se acatarán a cobros jurídicos y medidas de ley.